El Distrito Militar informa a los jóvenes mayores de 18 años sobre el fortalecimiento de la profesionalización militar y cohesión de la fuerza. Esta convocatoria se realiza con el fin de que puedan definir su situación militar. Queríamos invitarlos para la segunda incorporación del año 2020, que se van a realizar las unidades del Baada, Baaca y Blut. Invitamos a todos los jóvenes mayores de 18 años y menores de 23 años, 11 meses, a presentarse a estas unidades para que definan su situación militar como reservistas de primera clase. Es importante que conozcan de mano las recomendaciones para los que serán incorporados en este segundo contingente del año, que iniciaron desde el 1 de septiembre hasta el 25 del mismo mes. Las tenemos previstas para el 10 de septiembre con el Baaca, el 11 de septiembre con el Baada, eso se realizará acá en Barranca Hermeja, el 12 lo realizaremos en el Bilut en San Vicente de Chucurí, el 19 estaremos en San Vicente de Chucurí, el 21 y el 22 estaremos en Baaca y el 22 en Baada. Para que por favor los jóvenes puedan presentarse a estas unidades, el 1 de octubre estaremos en el Baaca, el segundo en el Baada y el día 3 de octubre estaremos en el Bilut. Invitamos a todos los ciudadanos mayores de 18 años, menores de 24 a presentarse a estas unidades. El capitán Rosero Mora, el comandante del Distrito 34, invita a cada uno de los ciudadanos a presentarse en las unidades correspondientes o comunicarse los números ya mencionados y tener una mejor información.